Bienvenidos a la sexta edición del ciclo de conferencias que organizamos en el museo Conjuntamente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas La sexta edición del ciclo que llamamos Si quieres que formarlo así muy de aula Nos gusta que las personas que están desarrollando investigaciones La cuenten así directamente o aparte de la usuario La concreción de lo que va a resultar interesante Nos habla sobre el olfazo Que es un sentido muy sorprendente Que a veces tenemos un poco olvidado Así que creo que podrá ser muy interesante la charla Y me ha presentado conferenciante Marina Villegas Que es la delegada institucional del CSIC en Madrid Que nos habla de la persona que nos pidió ayer ilustrar Muchas gracias Alfonso Buenos días, muchas gracias por estar aquí Esencial y a los que están en casa Bueno, hoy tenemos un conferenciante fantástico Su nombre es Fernando de Castro Trabaja en el Instituto Carpal del CSIC Es doctor en Medicina, Medicina y Cirugía Por la Universidad Constitucense Y doctorado en Neurociencia Por la Universidad de Alicante Su tema de trabajo lo voy a leer Porque algunas de las palabras no son fáciles No es seguro que las pronuncia rápidamente Pero trabaja en el desarrollo del sistema nervioso En neurogénesis En el polígono nervio-biogénesis Bueno, no dice genesis Y en mielinistación Y ya ha prestado bastante atención al sistema obstativo También trabaja en el mielinistación y la mielinistación Porque hay interés en diversos múltiples Y en síndrome de Coleman Que creo que también afecta a los casos En este caso Y en el señor de la piel Para promover la reministación en la opinión También en el cienso de la neurociencia De hecho, tiene una estatua Y desde el 2020 Preside el Comité de Historia De la Federación de la Sociedad Europea Fernando, cuando quieras Muchas gracias por cerernos su tiempo Muchísimas gracias a vosotros Y muchísimas gracias a ustedes Y a los que están por allí Por prestar una mañana de domingo estupenda Para escuchar Una serie de cosas Muchas cosas Yo me enrollo como las persianas Y es que cuando haya que cortarme lo decís Sobre el olfato Y me gusta muchas veces Intentar promover la discusión Las preguntas de la gente O sea que si en un momento dado Veis que hay que interrumpir O hablar Por favor No lo decís El olfato es uno de los sentidos clásicos Por los cuales se informa Al cerebro De todo lo que está pasando alrededor El gusto El río El tacto Etcétera Últimamente está trayendo O incluyendo El sistema inmune Como el séptimo Sentido De lo que sería el cerebro Y ese cerebro Lo que hace es Recibir toda esa información Y elaborar una serie de respuestas No vamos a entrar aquí Pero esas respuestas Suelen ser de tipo motora De tipo intelectivo Es decir De aprendizaje De memoria Etcétera Hay respuestas de tipo glandular Se secretan hormonas O uno se pone a sudar frío Por ejemplo En determinados momentos Y de hecho hablaremos de ello Hoy Pensamiento Y la mayoría de ellas son listas Yo ahora por ejemplo Estoy por un lado andando Pero por otro lado Moviendo toda la musculatura De la boca Y de la nariz Para emitir Un lenguaje articulado Transmitir Un conocimiento Pues un En un En un código Que ustedes y yo Más o menos Tenemos adaptado Porque la idea Cada uno que tiene De casa o de coche Puede variar Así instantáneamente Pero Ese código Lo podemos interpretar Yo emitiendo palabras Ustedes Escuchan Eso es una respuesta mixta Yo estoy emitiendo Un Un Pensamiento Pero A forma A base De mover músculos De la cara Mover músculos De la respiración Para emitir Ese Ese Mensaje Hoy hemos venido A hablar de El olfato Y el olfato Empieza afuera Como casi todo Y empieza con Las moléculas Odorantes Que son Todas aquellas moléculas Que son Liberadas Por Algo Al exterior Esas moléculas Pueden ser O bien Gaseosas Que vayan Se respiran En el aire O bien que se liberen A sustancias Grasas O se diluyan En el agua Y dependiendo De la composición Química De esas De esas Moleculas Pues Van a dar lugar A un olor O a otro A una sustancia Obrante O a otra El caso Es que Dependiendo Del tipo De Estructura Molecular O de la cualidad Que se percibe Vamos calificando Esas moléculas Obrantes Que son Muchísimas Como ustedes Comprenderán Las Más importantes Bueno son Familias De ellas Pues Dependiendo De la estructura Química Que van a tener Pues van a tener Unas Esencias Más o menos Florales O olor a especias O a resinoso O a quemado O por ejemplo Al nauseabundo Hay malos olores También Hay que pensar Muchas veces Lo que nos vamos a encontrar Es que ese olor Va a variar Dependiendo La calidad Y la concentración Que tenga De esas moléculas Obrantes Porque la mayoría De los olores En realidad Son mezcla De moléculas Obrantes Que nos llevan De dos Es el caso Por ejemplo Del olor a pescado Que puede ser Muy fuerte Y te olora Pescado Podrido Si tiene un alto Contenido Nindol Pero Muchas esencias Florales Con muy bajo Contenido Nindol Nos huelen bien En cambio Hay mucha gente Que pescado Que no hay bien Hay gente Que al pescado No le gusta nada Pero También Recientemente Se está explorando Mucho Lo que se llama El dolor blanco El dolor blanco Precisamente Se está Investigando Para intentar Tamichar Los malos Orores En aquellos sitios Donde pueda ser Fácil Percibir un mal error Por ejemplo En el metro En un sitio Donde hay mucha gente Mucha emisión Y mucha mezcla De sustancias odoríferas El dolor blanco Lo está investigando El grupo de Sobel En el Weissman Institute De la ley Y es una mezcla De al menos 30 sustancias odorantes Que cubren Todo el espectro Y que pasa Como Se llama Olor blanco Porque es como El color blanco Que es el que refleja Todas las radiaciones De color Por eso es blanco Y el olor blanco Lo que haría Es cubrir También todo ese espectro Es lo que ellos Llaman como El lauras Y Lo hace Indistinguible En ese momento Digamos que Apagaríamos Todos los olores Que hubiera Por allí Si este fuera Estudida Entonces Esos olores O esas sustancias Olorantes Llegan A nuestro Sistema olfativo Aquí tenéis Un dibujo De Cajal Fantástico En el que muestra Todos los elementos Del epiterio olfativo Con los receptores olfativos De los cuales hablaremos Después Con las oloranas Sensoriales olfativas El bulbo olfativo Que es la primera estación Donde se establecen Las primeras sinapsis Y después Un resumen De lo que es La corteza olfativa Es una corteza muy antigua A lo mejor Hablamos de ella Hoy Durante la charla Y que la compone En diferentes estructuras El núcleo olfativo anterior El tubérculo olfativo La corteza piríforte La corteza introdrenal Etcétera A todo lo largo De lo que es La corteza cerebral Que conocemos Como corteza cerebral Corteza cerebral Que es Muy antigua Durante el desarrollo De hecho Se llama Palecórtex Y tiene solo Tres capas En contra de las Seis capas Que tiene el córtex Eso A lo mejor Para ustedes Les da Un poco igual Porque es lo que Es que hemos llegado Pero Desde el punto de vista Del diseño Nos da Una idea Muy importante De cuán antiguo Y cuán importante Es el sistema Esas moléculas Odorantes Normalmente En nuestro caso Lo que hacen Es llegar Por el aire Se embeben Se embeben En el hueco De la calidad nasal Y ahí Conectan Con las únicas Biorronas Que están En contacto Directo Con el exterior De todo Nuestro organismo Que son Las Biorronas Sensoriales Olfativas Esas neuronas Sensoriales Olfativas Que están Al fondo De la nariz De nuestra especie Lo que hacen Es transmitir Ese mensaje Al bulbo Olfativo Y hay una serie De conexiones Que tienen ustedes Aquí Con todos Esos elementos De corteza Que hemos dicho Conexiones En el sistema Olfativo Principal Que llegan Hasta el hipotálamo Y en el sistema Olfativo Acesorio Que hablaremos También después Que es el que Acepta Las ferormonas Que no son Exactamente Dos olores Aunque veremos Después Los parecidos Que hay Y los que no Y que produce Una cantidad De conexiones Con muchas estructuras De un cerebro Y que Enlaza Toda esa información Meramente olfativa Con un montón De otras experiencias Y con un montón De otras sensaciones De nuestra Los receptores Olfativos Que tenemos Los humanos Son Todos Del tipo OR Son moléculas Transmembrana De siete Segmentos Transmembrana Que han evolucionado Constantemente Y a golpes Durante Toda la La historia De nuestra especie Hay otras especies De mamíferos O de Vertebrados Y de insectos Que tienen Otra serie De moléculas Diferentes Aparte De los OR Pero todos Los nuestros Son los OR Están ahí En la parte De fuera En el cilio Que está Bañado Por el moco En la cavidad De la sal Y ahí es donde En cuanto llega Una molécula Disuelta Conecta Con ellos Transmite Una serie De señales Esa Información Aunque todos Los receptores Están Dispuestos De una forma Totalmente Aleatoria Por la cavidad De la sal Y que Cubren Toda la cavidad De la sal Precisamente Para que llegue Cualquier molécula Sea perceptible Llegue Desde donde llegue Y sin ningún problema Luego van a enviar Una información Topográfica Para que localicemos Ese olor De hecho Normalmente Nosotros Cuando olemos algo Rápidamente Localizamos El problema Si hay algo Que huele a quemado A nuestro alrededor Por ejemplo Sobre todo Los olores Que nos llaman Mucho la atención Los de supervivencia O los que nos orientan Acercados a supervivencia También decimos Huele a quemado Pero no huele a quemado El extracto Huele a quemado Por allí Y eso es importante Pero el cerebro En realidad Lo que está haciendo Es mantener Toda esa información Venga de donde venga De una forma organizada Para que a la vez Que percibimos Esa información Digamos De donde viene De donde viene Salud De donde viene Ese sonido De donde viene Ese olor Que nos puede Ayudar A nuestra supervivencia Tenemos aproximadamente 5 millones De neuronas Sensoriales Olfativas En nuestra nariz Nuestra calidad De sal Neuronas Que Cambiamos Nosotros Cada 90 días Todas Es el fenómeno De neurosis Más importante Que existe En el cerebro Adulio Lo cambiamos Y no notamos Diferencias Ahora con las mascarillas Es una cosa un poco diferente Pero en condiciones normales Van sucediéndose En oleadas De forma que nosotros No perdemos Esa capacidad olfativa Si se altera Es porque algo está pasando mal Porque tenemos Un catálogo Porque tenemos O somos unos fanáticos Del bricolaje Y nos hemos encerrado Una mañana Como hoy De domingo Hemos pintado Y hemos puesto barnices Y esos barnices Son tóxicos Y han matado Especialmente Reductores olfactivos Que nos hacen Perder Esa capacidad Pero si no En condiciones normales No cambia Cambia un poco Durante el envejecimiento Como veremos después Y en el caso De las mujeres Merteles Durante El ciclo menstrual Que hay pequeños cambios Y en el embarazo Y ahora hemos oído Hablar De los famosos Antojos Que básicamente Son olfativos Y lo vemos después Con que Pueden tener que ver Y que es realmente Un cambio De una apreciación Normal En un estado Fisiológico Bueno Después de este rollo Esos 5 millones De neuronas Que están dispuestos Por toda la calidad De sal Resulta que expresan Unos 400 genes Y algo más De ser los genes Es decir Como unos miles De estructuras génicas Del total De 31.000 genes Que tiene nuestro genoma Es decir Es un porcentaje Muy alto Aproximadamente Entre el 3% Dependiendo De cómo lo calculamos En otras Otras especies Tienen más Por ejemplo Algunos roedores Tienen más Los perros Tienen más Y en su conjunto Son bastante Específicos Humanos Tenemos muchos Muy parecidos Con los chimpancés Pero Aunque tengamos Menos que los perros O que los roedores Hay algunos Que sí nos diferencian De ellos En particular Los que tienen ahí En gris oscuro Es los que muestran Los que serían El porcentaje Que nos distinguiría De cada uno De esas Y todos ellos Insisto Son de la familia Pobre Curiosamente La mayoría Tanto de genes Como de ser Los genes Están situados En el cromosoma Algo que Es muy difícil De entender Si tiene una explicación Mecanística Pero existen Y pasan Además Esos genes Muchos de ellos Los que perciben Determinadas cosas Se está elaborando Poco a poco Lo que sería El autograma Es decir La variedad De percepciones Olfativas Que podemos desarrollar En condiciones normales Y muchos de ellos Los que perciben Por ejemplo Aromas frutales O azucaradas O fuertes Pues tienen Mucha relación Con los que perciben Por ejemplo Wox Seren O Algunos con los que Específicamente La rosa Se está elaborando Cuál es ese nivel De percepción Porque veremos después Que no todos Los Receptores olfativos Reciben Un Un solo Una sustancia Oortes De hecho Los análisis Que se están haciendo Se está viendo Que cada receptor Olfativo O cada familia Y aquí lo tienen Ustedes Responde a determinados Olores Que los tendrían abajo Unos más Otros menos En una determinada cantidad Pero hay muchos De ellos Que pueden Recibir O percibir En diferente Intensidad O en diferente Elicacia De transmisión Diferentes De sustancias O Bo Soer Que es un Grandísimo Neurobiólogo Que trabaja En la Universidad Y ya está Juvilado Y a quien yo Tengo particulares Y a quien yo Estudió a casi nadie Y aparte de escribir muchísimas cosas, una de las cuestiones que él decía es que en una hipotética rueda de olores nos encontramos con que el ratón y el humano tienen diferentes habilidades y que no somos tan malos o bien como nos pensamos. ¿Qué ocurre? Que culturalmente quizá el olor haya ido perdiendo importancia para la luz. Pero, como especie, percibimos bastante bien. De hecho, percibimos mejor que los ratones, por ejemplo, las flores o los aromas que muchas veces metemos en los perfumes. Lo cual nos hace muchas veces pensar que esa sensación de que es un sentido olvidado, sobre todo olvidado modernamente, cuando el grueso de los humanos que se hemos trasladado a vivir a las ciudades, pues está disociándonos un poco con respecto de lo que es. Además, una de las particularidades del olfato es que trabaja constantemente. Bueno, todo el cerebro funciona constantemente. La cuestión es que, además, con nuestra especie, las moléculas odorantes las percibimos por la nariz y nos entran al respirar, porque es verdad que también que si vamos a la playa y tragamos agua y nos entra agua por la nariz, lo notamos y lo percibimos, pero no es lo habitual. Nosotros no bebemos el vino por la nariz, no comemos por la nariz, no hacemos ese tipo de cosas, los hacemos por el sentido del gusto, que es primo hermano del olfato, como veremos después, pero estamos respirando constantemente. De hecho, si queremos parar de respirar, la imagen típica en los dibujos animados, pues ahora me enfado y no respiro, que hacen los niños, eso aguanta unos segundos. Y lo podemos cultivar, si queremos, como hacen los grandes buceadores en AMNEA, pero tarde o temprano el buceador respira y el niño que se enfade dice, pues ahora no respiro. Y eso nos dice que durante la noche también estamos constantemente percibiendo por lo que es. ¿Qué va a ser nuestro cerebro? Como hace casi siempre y con casi todo, va a filtrar esas señales para dejarnos descansar, nos va a engañar, va a decir no hueles a nada, pero estamos vivos. Es verdad que hay estudios muy recientes que dicen que hay una variación circadiana, o sea, a lo largo del día, con respecto de la percepción olfativa. Y si el valor predictivo de la percepción olfativa debería situarse en este círculo de color morado que tienen ustedes ahí, las percepciones reales muchas veces están fuera de esos puntos reales, están fuera de lo que predeciría o debería predecir o predice el modelo. Y eso es precisamente por la variación circadiana, lo que se llama en términos rocanroleros el smelagorn de clock, es decir, el olfato alrededor del reloj. Y eso se está utilizando por algunos grupos para mejorar el aprendizaje durante el sueño. Ya casi se ha descartado, el grupo de Neumann lo publicó el año pasado, que modificando el sueño per se podamos mejorar el aprendizaje, pero en cambio variando, por ejemplo, las condiciones en las que se produce ese sueño, por ejemplo, incluyendo sustancias olorosas positivas, vamos a decirlo así, sí podemos mejorar el aprendizaje, lo cual es muy interesante. Eso no vale. ¿Qué ocurre con plantas mientras dormimos? Pues mientras dormimos todo el cerebro está funcionando. Este es un dibujo de mi amigo Shusha Maringa, que es otro gran divulgador, donde dice todas las estructuras del cerebro que están activas durante el sueño y las relaciones entre ellas. Y en cambio nosotros dormimos, normalmente nos da igual. Es verdad que hay gente que sueña y tiene pesadillas y se despierta y vive mal, pero en condiciones normales el cerebro nos estamos usando y nos dormimos. Y el cerebro percibe que a nuestra espalda hay algo, normalmente un coruchón más culinoso, amable, pero no es notable. Notamos si de pronto en ese coruchón hay una chicha. Notamos lo extraordinario. Y eso pasa también con el olfato y hay veces que nos despertamos porque huele algo a raro. Tenemos que a nivel pequeño, durmiendo en la habitación, podemos pensar fácilmente qué es, pero puede ser cualquier otro tipo de olfato que hubiera. Porque, como decía este hombre que yo le tengo mucho premio, jamás dormimos por entero y por eso soñamos siempre. Y eso es importante. El cerebro lo utilizamos constantemente, aunque no seamos conscientes. El sistema olfativo también. Pero el cerebro te está engañando. El cerebro te engaña para salvarte y cuando tú andas no oyes tus pisadas, pero si de pronto estás en un sitio oscuro, raro, y empiezas a ver tus pisadas solo, te pone en la venta de que, ojo, a lo mejor puede pasar algo, porque estás tú solo. Y nosotros no somos animales que hemos desarrollado. Somos animales sociales que nos hemos ido articulando en sociedades donde cada vez hay pacientes reales. Y es verdad que el peligro viene de otros congéneres en la mayoría de los casos, pero tú cuando vas a ver los congéneres de un resuelto en tus pasos da igual. Normalmente el peligro no viene de algo. Y eso pasa que con tu horror pasa que es parte de lo mismo. Nosotros desprendemos un horror que es una mezcla de los seres que somos, de lo que hemos comido, de lo que nos hemos puesto encima, de lo que han puesto en la tintorería si hemos llevado algo, o en la lavadora si hemos lavado cosas, de lo que huele, por ejemplo, el medio de transporte del que hemos venido hasta aquí, o esta sala. Y en cambio ese conjunto de olores nosotros mismos no los percibimos. Percibimos el de otro, pero no el nuestro. Y eso es precisamente para no enmascarar que todas esas ambiones de sensaciones olfativas no enmascaren las señales olfativas verdaderamente importantes para nuestra supervivencia, que así me cuentas es el diseño de la especie que tenemos. Y, como hemos dicho antes, el cerebro te engaña para servir, porque si todas esas sensaciones que estamos percibiendo durante la noche las estuviéramos procesando constantemente, no las reuniéramos. Y el tálamo normalmente filtra todo ese tipo de sensaciones, porque las olfativas no pasan por el tálamo, y ahí lo dejo. Y también, por ejemplo, no nos ponemos a pensar. Si todas esas percepciones nos sustituyeran desconcentrándolo, no podríamos pensar. Los test olfativos se hacen, y en la red olfativa hemos desarrollado con talleres, muchos talleres de los ángeles, donde se perciben cómo es esa percepción olfativa porque era de nosotros. Pero hay algunos que tienen trampa. Y es que la percepción olfativa, aunque no nos demos cuenta, tiene un gran contenido de culturas. No estamos acostumbrados a describir olores. Es algo que hemos ido perdiendo. Describimos bastante bien los flores, bastante bien los sonidos, bastante bien incluso las tramas de las cosas. Muy bien el filetecador. Pero en cambio el olfato no es difícil. Entonces, muchas veces en los test olfativos, si nos dan a elegir cuando haremos algo entre cosas determinadas, no es fácil identificar las cosas. No es fácil identificar si lo que hemos puesto delante es café, tomate o banana. Pero en cambio si nos lo ponen sin decirnos que hay delante, no es tan difícil saber con lo que estamos sabiendo. Y estamos sabiendo a lo que es. Y eso es precisamente porque hay un déficit de cultura olfativa muy grande. Vamos a ver. Pero es algo que hay que tener que ver. Con todo el conocimiento que hay sobre los receptores olfativos, ¿A qué sustancias olorantes están respondiendo todos nuestros receptores que los conocemos? Ahora mismo por inteligencia artificial se están diseñando olores. Prevecimos qué receptores olorativos puede haber, qué percepción o qué respuesta van a tener ante las determinadas sustancias y si sabemos en cuáles vamos a colocar, qué mezcla, qué cóctel de sustancias olorantes y en qué concentración la podemos poner, prevecimos cuáles son. Esto se está utilizando en la sumería, pero se está utilizando en muchísimas otras cosas. E incluso se podría hacer prácticamente de una forma individualizada, porque podríamos conocer fácilmente cuál es el genoma de ese individuo, cuál es el receptores tiene más expresado o el menos, y por tanto predecir cuáles serían los olores que esa persona puede percibir mejor. Pero todo esto se complica un poco, porque estamos hablando de que el olfato y el gusto tienen una cierta relación. De hecho, se habla de que prácticamente el 80% de la percepción gustativa es olfativa, en realidad. Yo no sé si ustedes han probado a comer algo con una pinza de la leche. Ahora van a ir a comer a casa, y casi todos tendrán una pinza. Pues prueben algo, y luego prueban agua, dejen un minuto, pónganse una pinza, y vuelvan a comer eso mismo. Y si estoy equivocado, casi todos ustedes van a notar un cambio brutal en esa percepción. Si estoy equivocado, me llaman, ven y ustedes me mantengan. Es verdad, que además ocurre, que muy recientemente se han descubierto receptores olfativos en las papilas. Aquí tienen un ejemplo de receptores de dos, el M71, y el EG, que es uno de los estudiados, y estos dos están expresados en las papilas olfativas, que se identifican con el marcado 2 de fósforo y pasa, y ven ustedes que tienen zonas donde están expresados, en algunos casos muchísimo, en otros casos menos. ¿Por qué quiere decir que a lo mejor esa relación que hay entre lo que es la percepción ya tiene per ser un sistema más? No sé cómo tiene que salir esto para... Perdón. Y esto hace que determinadas papilas pues puedan detectar solo el amargo o un determinado olor. o detectar lo amargo y el eugenol, que es este receptor que tenemos aquí. En la mayoría de los casos, el 76% de las papilas perciben a la vez el eugenol y el sabor al largo. Mientras que en otros casos, por ejemplo, con el eugenol y el... y la percepción amarga pues puede ser en menor condiciones. Esto es una investigación de hace un par de años. Ha sido bastante sorpresa para muchos porque hace que el link entre lo que es el gusto y el olfato sea mucho más real. como ustedes saben, el gusto, la percepción gustativa más la percepción olfativa es lo que nos da el sabor. Y la lengua es el principal órgano del gusto donde hay papilas y demás gustativas. Percibimos estos cinco sabores el umami, el agrio, el dulce, el amargo y el salado. Clásicamente se han hecho una especie de mapas de percepción pero ahora se ha visto que esos mapas no son reales, las papilas gustativas están mucho más distribuidas que lo que era esta clásica imagen. Pero de todas formas si no puedes nada saber nada o prácticamente nada saber nada. Y además todo lo hemos decidido comprobar y si no lo hemos comprobado en casa cuando juguéis la pinza lo podréis comprobar. Pero a todo el mundo nos ha pasado que cuando estamos acatarrados por ejemplo pues las cosas nos saben menos o no. También en la red olfativa lo que hacemos muchas veces es detectar cuál es la salud gustativa de la gente y entonces teñimos con un colorante inocuo en azul y con círculos en diámetro de 0,7 milímetros medimos el número de papilas que hay dentro. Si hay menos de 15 papilas son lo que llamamos no gustadores. Si hay más de 35 son los super gustadores y entre medias son los gustadores normales o no gustadores. Y también le ponemos propil y un asilo unas gotitas hay gente a la que le sabe muy amargo esos son los super gustadores si sabe amargo pero bueno son gustadores normales y más hay que no lo perciben y esos son los no gustadores. En su conjunto el 25% de la población porque no sabe ahí pero el 25% de la población más o menos son super gustadores en el mundo entero el otro 25% aproximadamente son no gustadores y aproximadamente el 50% son gustadores normales o no gustadores. Es verdad que hay alteraciones de gusto que pueden venir por tratamientos farmacológicos o por enfermedades autoinmunes o enfermedades que puedan tener un origen radiaciones externas por ejemplo o alguna cuestión intermedia y ahí tienen un ejemplo de los porcentajes que hay con alteraciones de gusto los más importantes son los que están relacionados con los tratamientos farmacológicos y los que tienen un origen mixto. Los sistemas operativos tanto el principal que es el que percibe los valores como el accesorio que es el que percibe las feromonas y que está implicado básicamente en la reproducción de la especie tienen un desarrollo muy complejo estos son ejemplos de estudios que hemos ido haciendo hicimos hace tiempo y como se van desarrollando desde etapas muy tempranas el desarrollo embrionario en E15 E11 y medio del desarrollo del ratón que es verdaderamente de las primeras estructuras cuando el cerebro es muy primitivo ya se han formado las primeras conexiones del nervio olfativo accesorio luego del nervio olfativo principal y van conectándose van estableciendo sus conexiones como he dicho antes el impacto que tiene en el desarrollo del conjunto del cerebro de la especie es muy importante precisamente porque es muy muy primitivo pero a su vez los estudios en la escala evolutiva nos muestran que ha habido muchas divergencias y muchas adaptaciones por parte del sistema en el ejemplo del oposum que es un roedor donde tiene un gran componente de corteza olfativa la tibia de microsa con respecto de lo que sería la neocorteza donde estarían también implicadas pues la la somestesia la percepción visual la acústica y en cambio en nuestra especie eso es la corteza olfativa con respecto de todo lo que es la neocorteza es muchísimo menos aunque sea por el ser lo que dice la docencia porque todo hace cosas mal a pesar de que tengamos esa reducida percepción hay estudios interesantísimos como el de Gris o el Ragsdale sobre la evolución y cómo ha habido una evolución en escalas y en escalones muy marcados de este tipo de cambios pero no voy a entrar en detalle si voy a entrar en detalle en lo que ocurre por ejemplo con las ballenas y es que las ballenas desde su entronque en las vacas por ejemplo nos encontramos que tienen una evolución en la que el sistema olfativo se va apreciando las ballenas y en general los cetáceos saben ustedes que viven en el mar en la superficie terrestre y por tanto la percepción a través del aire no es algo que les interese van perdiendo y acaban perdiendo incluso el bulbo olfativo incluso estructuras físicamente incluso el bulbo olfativo accesorio que es el implicado en la reproducción y las ballenas y las delfines se reproducen lo cual es muy interesante luego les voy a poner un caso clínico muy reciente que tiene algo que ver con esto caso clínico bueno es el fin ¿qué ocurre con las alteraciones de olfato? bueno pues el olfato normalmente aunque lo ignoremos ahí está funciona bien y hablamos de anormia cuando se pierde totalmente la capacidad orfativa hay hiposmias cuando se pierde una parte de ella disosmias cuando se perciben valores diferentes sin mayor problema y la cacosmia cuando se huele todo mal todo pútrido todo fétido y es tremendo y hay algunos casos en los que hay hiperosmias en los cuales se perciben las orfaciones lo que hablábamos por ejemplo de muchas embarazadas o de personas mujeres en determinadas partes del ciclo menstrual que tienen percepciones rotativas aumentadas las causas bueno pues suelen ser patología en la sangre patadas comunes como he dicho gripes etcétera reinitis crónicas ese tipo de alergias que nos hacen atrofiar muchas veces el olfato enfermedades específicas hablábamos antes de las intoxicaciones le hablábamos de desolventes de barnices moléculas o sustancias que tienen muchas moléculas adorantes pero además que son tóxicas y que las percibimos por la nariz hay enfermedades neonológicas y veremos después el caso específico del Alzheimer o de las enfermedades degenerativas o algunos tumores y enfermedades típicamente degenerativas como el síndrome de Carlos que es un síndrome de la RAE en la que yo he trabajado por el tiempo y que asocia pérdida del olfato con esterilidad por algo que no voy a entrar a contarles a ustedes aquí pero que tiene que ver con la generación de coronavirus aquí hay diferentes fórmulas ahora mismo de detectarlo aparte de lo que hemos visto ahí también se pueden hacer tomografías escáner endoscopias etcétera y de pronto apareció el COVID cuarta gente de los presentes me confiesan que no habían oído hablar de a los mil hasta que llegó el COVID casi todos no lo ven ustedes pero casi todos están hablando de una vez ¿por qué? porque se solta que la nozvia en el COVID desde sus primeros estudios en 2019 hasta los actuales es quizá el síndrome el síntoma más constante de aparición por supuesto no es el más grave no es incompatible con la vida pero es un síntoma que se ve en combinación con nosotros pero es el más y de hecho en determinadas pases de la enfermedad si se acuerdan ustedes que estábamos todo el mundo asustado no sabemos qué pasaba algo que determinaba muchas veces que hubiera una sospecha real de COVID es que esa persona hubiera perdido el olfato y el gusto hoy en día se están haciendo muchos estudios si aquí hay alguno que todavía se ha revisado no sé muy bien por qué pero que se los traigo porque lo que se ha visto es que se perciben más cambios en la intensidad del olor y también en la discriminación del olor pues discriminamos entre un olor floral o específicamente de un geranio por ejemplo que en la identificación del olor la identificación viene a ser que esa persona claramente identifica que es un olor floral y no es que sea otra cosa entonces digamos que hay bastantes estudios se han basado siempre en que se decía durante el año pasado la mayoría de la gente que era por un problema de las células basales del epitelio alfativo las que agarrían a las neuronas sensoriales que se inflamaban entonces hacían que las neuronas sensoriales olfativas funcionaran al peor pero había gente que decíamos bueno eso tendría que ver con una recuperación transitoria pero y esas atropias largas que se han dado del COVID esas son más como si se hubiera perdido la percepción olfativa como tal y de hecho publicamos un paper el año pasado con el Tom Olivero que es un grandísimo de oro íntimo mismo colaboradores italianos en el que veíamos que la posibilidad de que una molécula o una quimioquina de la CXL10 fuera realmente el elemento común que estuviera disparando la enfermedad pulmonar y la enfermedad olfativa en el caso y cada vez hay más evidencias de que esa hipótesis que lanzamos en junio de 1920 es lo que está ocurriendo y de hecho ahora lo que se está dando por hecho es que los fenómenos inflamatorios de las células sustentaculares no importan lo que importa es lo que se afecta directamente la neurona sensorial no les voy a dar el rollo este es un paper que estaba en mi comprensa saldrá en breve de un grupo japonés muy interesante donde normalmente la gente mayor no tiene sensación de que tenga afectado ni el olfato ni el gusto de hecho los jóvenes ven así su olfato su gusto los adultos así los mayores los ancianos y el olor pasa después de lo mismo es muy parecido es muy diferente esa es la percepción subjetiva que ellos tienen cuando se prueban las percepciones olfativas esto es lo que hay esto es lo que ocurre en los jóvenes esto es lo que ocurre en los adultos y hay un cambio claro de esa percepción de olfato pero es que la percepción olfativa se ha bajado prácticamente un 20% 20-25% es mucho eso es algo que se sabe que tiene que ver con que esa tasa de reposición con los retentores olfativos que hablábamos antes que cada 90 días los cambiamos todos va perdiéndose como tantas otras funciones de reproducción circular y por tanto va cambiando esa percepción olfativa eso es algo que sabíamos bien por ejemplo porque el grosor del criterio olfativo y el número de los retentores que se pueden detectar es menor cuando se ha envejecido ven ustedes que el epitelio es bastante más delgado hay menos conexiones y sobre todo hay menos interneuronas migrando desde la zona subventricular algo que aquí en humanos ahora está muy en boga y hay gente que dice que existe la neurógenesis en adultos muy cerca de aquí hay grupos importantes investigando al respecto y hay gente mucho más lejos que dice que no entonces bueno en principio esto en animales se ha demostrado y lo que es impepinable es que el olor es una de las alteraciones iniciales en la percepción del olor que se puede obtener en futuros enfermos de Alzheimer o de Parkinson cuando esos pacientes todavía no han dado lugar a tener un deterioro que podamos conocer por otras cosas las típicas funciones del Parkinson de problemas de movimiento o de demencias tempranas en el Alzheimer la degeneración y la demencia resulta en las pérdidas de identificación olfativa son mucho antes de que aparezcan los dineros y ahora se está utilizando como un biomarcador importante para predecir gente que a lo mejor años después desarrollen una enfermedad neurodactiva e intentar prevenir de alguna forma aumentando ejercicios aumentando X cambios que puedan favorecer la edad senecta de estos pacientes sobre todo porque con el Parkinson hasta que no se ha perdido los 80% de las neuronas de la sustancia negra no hay un síntoma motor y en cambio la percepción olfativa se pierde años años décadas antes se obligaría a un despistaje hay gente que incluso está un poco en contra yo particularmente no creo que sea raro el que uno sepa que tiene una predisposición para desarrollar una enfermedad en el futuro y por tanto pueda poner bueno pues pueda empezar a pensar qué hacer tanto de tratamientos como de mejoras de calidad de vida como eventualmente tratamientos por eventos muy recientemente se está viendo también que hay cambios en la percepción olfativa en diversos tipos de depresión curiosamente los cambios que hay sobre todo es con las percepciones de olores positivos o olores agradables no lo sé decirlo así hay mucha menos alteración de los olores desagradables lo cual no deja de ir en cierta correlación eventualmente no causal de que en general en la mayoría de los casos de depresión tienden a ver más negativa la realidad de lo que es uno de los aspectos interesantes sería este y es que olores positivos agradables estipulantes son los que menos o los demás empiezan a alterarse la percepción en estos casos de depresión no sé si estoy sin dudarlo estoy faltando un rol muy gordo pero hay una serie de cosas en las que hay claro el ritmo del sexo y del amor que eso daría para mucho yo creo que es evidente que es algo fenomenal y a veces es fenomenal pero siempre es fenomenal y este juego de palabras no quiero decir muchas cosas al respecto aparte por la posibilidad audiencia la secreción de feromonas de los feromonas en teoría no huele se perciben por un órgano especial que se discute si existe en los mamícelos y en la especie que sería el órgano gómero nasal que tendría una zona en la parte de la cavidad nasal que en roedores está muy identificado en muchas especies está muy identificado pero que en humanos se discute si hay un área que sería un gómero nasal o un área gómero nasal de equivalente lo cierto es que la feromona la ponemos y parece como el agua ponemos una feromona y el aspecto es muy parecido pero hay muchos experimentos que dicen que si yo rocío con una feromona que no me gusta ese asiento antes de que entraran ustedes el 80% de la gente esquivaría ese asiento aunque fuera solo hubiese ese asiento libre y otro de cálculo es algo fascinante hay muchos órganos donde se producen o se piensa que se producen feromonas porque es algo que no está tampoco muy estudiado y bueno pues hay gente que cree que los perros los perciben mucho mejor incluso hay gente que utiliza perros para ir percibiendo supuestamente las feromonas que te van a excitar a uno o a interesar a uno hay gente para todo lo que es verdad es que hay feromonas en el mercado y hay gente que las compra para ser más atractivo bueno habría que ver si los pudieron o no les funcionan las feromonas cambian también su percepción estos son estudios básicamente de animales pero con la edad con el estado emocional en el estrés cambia la secreción de feromonas también cambia mucho con el ciclo menstrual con la reproducción pero bueno yo creo que para feromonas habría que ver a un verdadero especialista sobre todo desde que hay estudios tan recientes como este que es de enero del 2015 donde se demuestra que parte de la percepción de feromonas ocurriría a través del sistema olfativo normal pero insisto todas esas feromonas hasta ahora no les hemos calcular ninguna claridad olfativa pero podrían ser recibidos o percibidos por ejemplo en proveedores está demostrado por la vía clásica que habíamos adquirido a través del gómero rasal hasta el gómero reactivo accesorio y sus conexiones y otras que llegan a través del gómero efectivo principal hasta el gómero activo accesorio en la corteza y ya se sobra pero que también trae entonces el tema del sexo y del amor va a seguir siendo complicado un tiempo que es donde tenía yo el vídeo que no se lo puedo enseñar luego si acaso cuando termines se lo enseño en el mac para crear lo importante que es la percepción olfativa y no solo la percepción olfativa y habrán ustedes oído alguna vez el olor del miedo yo hace unos años tuve una experiencia con una persona dentro del terror pánico y que yo estaba allí y desde ese día me di cuenta perfectamente de cómo olían el miedo que estaba sufriendo el miedo que le hacían la mano a donde le dio la mano era increíble yo no lo había había leído hasta entonces pero no me había dado cuenta el miedo sabe usted que es una emoción antiguísima es una emoción que nos domena que nos ha determinado como especie que es verdad que como dice Alonso de Arcilla el miedo es natural en el prudente y el saber lo que es es ser valiente porque el miedo te puede paralizar y con el miedo no hayas nada es verdad que con el miedo se se cree saben ustedes que una de las reacciones que hay de alerta de alarma que es que se ponen los perros de punta que se empieza a sudar que se activan todas las hormonas de producción de estragión y demás para poner un estado de alerta y ese sudor esas boquitas de sudor tienen componentes claramente identificables como moléculas odoríferas y además se produce adrenalina y oxitocina que contribuyen a esos cambios de hormonas son hormonas normales la adrenalina es la que nos activa la que nos ponen nos hace salir corriéndose en peligro etcétera etcétera pero la oxitocina que es una burra que no tiene nada que ver con ello también está secretada en casa de miedo hay estudios donde la misma persona o el diferente si ha visto una película de terror o ha visto una comedia todos hemos visto comedias todos hemos visto películas de terror y no tenemos la sensación de que haya cambiado nuestra cualidad olfativa con respecto de nosotros hay muchos estudios que te hablan que todo este olor ocurrido al miedo depende de la especie es decir eso es muy natural la rata tiene miedo a otras cosas nosotros tenemos miedo a otras y las especies tienen miedo a otras cosas normalmente esa percepción no se transmitiría a la otra especie es algo algo en común digamos un miedo común que podríamos tener pero si la rata tiene miedo a mí yo no estoy percibiendo que es el miedo de la rata en su cualidad olífera pero es verdad que si yo pongo una rata en el laboratorio y le induzco una sensación de miedo la de al lado que no está sufriendo esa sensación de miedo a la vez percibe que a la otra desaparece y a nosotros puede ser que nos pase algo parecido incluso hay estudios de gente que dice si podría ser transmisible no solo en casos como en las ratas que es evidente que pasa en el laboratorio se ha visto sino entre nosotros y que a lo mejor por ese cambio de olor también de la miedo indujésemos el miedo en la persona de alta yo puedo decir que el caso que a mí me pasó creo que analizándolo posteriormente a mí no me entró con miedo era por un caso de una enfermedad mental muy grave esa persona estaba muy mal en ese momento y yo lo que estaba era desazornado preocupado deseando echarle una mano desconcertado yo lo tenía sin miedo eso es una percepción nada más que particular es que además cuando uno estudia o le gusta el sistema educativo porque a mí una agencia estatal de investigación no me financia problemas proyectos de infracción desde hace tiempo por los dos entonces investigo cada vez menos del sistema olfativo pero hay muchísimas implicaciones del sistema olfativo en cosas insospechadas por ejemplo este es un estudio muy reciente del 21 si no recuerdo mal donde los receptores de olfato y de gusto están expresados en los espermatozoides en el acrosoma en los segmentos iniciales en segmentos intermedios y que estarían implicados en cómo esas espermatozoides llegan hasta su final lo cual es muy importante en su capacitación la motilidad etcétera etcétera es muy interesante y tiene relación con lo que les mostré después hay estudios también sobre la presencia de receptores olfativos en órganos no quemosensoriales este es un trabajo muy interesante que ha hecho el grupo de Isidre Ferrer en Barcelona donde han estudiado en pacientes de Alzheimer y de parálisis supranuclear progresiva o en el Crens y Jacob que es una enfermedad relacionada con el animal de las vacas locas donde han visto cómo en la corteza cerebral en diferentes áreas en unos casos había receptores olfativos que aparecían de nuevo se sobreexpresaban se fechitas para arriba para abajo hombres y mujeres son estudios definitivos que no sabemos qué relación pueden tener pero se están utilizando los estudios de receptores olfativos y de moléculas odorantes para el control de placas para atraer a determinados vectores o a determinados animales que generan placas hacia determinados lugares una de las primeras que yo recuerdo haber leído es el famoso que hubo de los mosquitos Rambo hace unos años donde eran mosquitos que se cruzaban mucho con las hembras pero eran estériles entonces básicamente lo que acabaron produciendo es que se reprodujera con la especie de mosquitos y entonces así había menos posibilidad de que hubiera mosquitos contagiantes pero hay de muchos y los hay por activa como esa o por pasiva por el que de pronto hagamos que acudan a un determinado sitio en vez de ir a donde pueden estar ejerciendo un efecto malo en ganados etcétera o extractos de rosa que podrían estar interesados por ejemplo en la mejora de las lesiones de la piel hay un montón de y eso basado en los receptores olfativos que están expresados en la piel o sea hay muchas cosas que están funcionando de hecho los receptores olfativos los que están recibiendo gas sustancias odoríferas están implicados en la formación de conexiones que hemos dicho antes hasta el bulbo olfativo aparte de todas las moléculas que hemos ido identificando y en las que mi grupo ha trabajado tiempo como podían ser semaforinas neomapillinas IPF etcétera un montón de factores que aquí los tienen ustedes para orientar la formación de la conexión del epitelio olfativo al bulbo olfativo pues hace tres años se demostró que son los mismos receptores olfativos que los pellitos que están en contacto con el moto detectan las sustancias odoríferas si están en el cono de crecimiento del axón estarían ayudando a orientar esa predicción hacia el cerebro y eso es muy parecido a fin de cuentas a lo que podría estar pasando en los espermatozoides si de verdad esos receptores olfativos tuvieran algo que ver con la orientación la quimiotaxis de esos espermatozoides hacia su final es la misma quimiotaxis parecida muy parecida a la que tendrían o seguirían estos con recrecimiento para formar esa conexión la primera conexión con el cerebro bueno ya estoy terminando porque no quiero aburrirles demasiado pero hay un caso clínico que me llevó la atención fue publicado sobre reformar en 2018 o en 2020 por el grupo de VICE donde se encontró por azar serendipia que dos mujeres zurdas sanas no tenían bulbo olfativo al hacerse uno de los demás tenían una percepción una detección una discriminación una identificación una presentación de errores completamente normal pero no tenían bulbo olfativo y tenían una actividad normal de la corteza piriforme de la corteza cerebral en respuesta a las sustancias odorantes pero no tenían bulbo olfativo esta primera escala no la tenían entonces a partir de ahí hicieron un estudio en 1113 casos incluyendo 606 mujeres todos casos con función olfativa normal y se encontraron con que el 0,6% de las mujeres no tienen bulbo olfativo una de cada dos ciertas con función olfativa correcta insisto y además el 4,25% de las mujeres zurdas zurdas de la mano lo que sean de izquierdas no tienen bulbo olfativo pero tienen una función olfativa no lo que pasa a las gallinas a fin de cuentas el otro dando un salto y es que han perdido sus estructuras olfativas pero las estructuras no partidas o accesorias que son las implicadas en la reproducción no se han alterado y esto pasa igual aquí no tenemos la escala inicial pero esas mujeres tienen una función olfativa por lo menos o 40.000 en alguna este es un caso fascinante y podemos decir bueno podemos ganar los hiperósbitos los que tienen mayor profesión olfativa y hay una respuesta que también a Shurson le dice siempre que está en Moby Dick en General Melville y dice ¿por qué trata usted de utilizar sus facultades mentales? utilicen las nosotros no necesitamos poder mucho para sacarle partido a nuestra función olfativa la podemos cultivar y hemos visto que mucha de la percepción olfativa más que la gustativa quizá tiene que ver con ese conocimiento esa cultura ese pensar de las cosas lo mejor hay que empezar a acostumbrarse a que nos vuelve la sábana a que nos vuelve hoy a que nos vuelve la calle y a intentar explicarlo también y verbalizarlo con palabras que a fin de cuentas no es nada más que cultura olfativa y de cuentas ya en la carta a los corintios dice que si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? y si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? el cerebro tiene que tener todas las funciones y las podemos mejorar y como decía Cajal podemos esculpir nuestros cerebros y podemos mejorar las funciones de nuestro propio cerebro y no por ello tenemos que quitar otras del medio el cerebro tiene que tener todo a fin de cuentas el cerebro no es nada más que la estructura física en la que generamos nuestros pensamientos nuestro y todo eso tiene una serie de elementos entre ellos el sistema olfativo y todo lo que percibimos de fuera y lo que generamos desde dentro lo podemos armonizar y lo podemos mejorar y entre ellos también añadiendo esas sustancias olfativas o esas percepciones olfativas esa cultura olfativa para intentar mejorar nuestra vida diaria y todo y bueno con esto terminaría un bebé